Morad, Pelele, nuevo videito, se estrenó ayer, bueno, sí, ayer a las 12 de la noche, es decir, a las 0000 hacia el 25, es decir, hacia hoy. Y aquí estoy yo, he llegado hace un ratito, las comidas con la familia, todas esas vainas, ya sabéis cómo funcionan. Voy a reaccionar el temita de Morad, porque sí, porque me gusta, así que vamos a verlo, el nombre me llama la atención, la verdad, Pelele, a ver qué tal, a ver qué tal. Pero si es un tonto, ya es un yonki, tío. Dejarle ya, que es un Pelele. Pelele. ¿Cómo? Pelele. Dejarle ya, que es un Pelele. Pelele. Wow, 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 wow. Ojito, eh. Yo sonando en la calle, tuve en 40 principales. Eso es muy gracioso, o sea, no es muy gracioso, perdón, es muy, bueno, gracioso a la par que inteligente, porque sabéis que la gente que suena en la radio suele ser gente siempre políticamente correcta. No vais a escuchar un tema de rap en la radio, porque no es así, porque no es así, no se escucha. ¡Oh! ¡Oh! Me mola porque Está como que le suda la polla a todo ¿Sabes? O sea, está aquí rapeando Que lo que es la puesta en escena Del vídeo no tiene nada que ver con el Con el audio, ¿sabéis? En el audio está un poco más Más echado Para adelante y aquí está como ¿Sabéis, no? Es que es guay ¿Cómo? Espera, 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 espera que lo cambio Dice Dime dónde parra Para ir a buscarte Y conmarte aparte Dónde está escondido A mí no interesa Tienes que grabarte si eres un desastre Dónde está escondido Y quién es tu colega El que te lo brega O el que por ti se pega Dónde está escondido Dónde es tu grupo Pa' ver cómo le escupo Y luego ni me preocupo Dónde está escondido ¿Es tiraera? ¿Es tiraera? Quiero saberlo Quiero saberlo Quiero que me lo pongáis en los comentarios Si es tiraera En una pistola Pero no dispara El adió dijo No hay chaleco para la cara Oh Entonces te haremos La de los camarras La de los camarras Espera Ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Oh Es Biff Oficialmente es Biff Ya tiene que haber algo de tirar aquí seguro Tiene ideas mogollón de guapas moras, tío ¿A qué ha dicho hijo de puta? ¿A qué ha dicho hijo de puta? Hijo de puta Definitivamente ha dicho hijo de puta La movida que tienen esta gente con otra gente me encanta Pelele 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 Pelele